Amigos, aquí sí, aquí estoy con el, con el Dream Team, el Dream Team del Berengue entre amigos, qué está pasando, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa con esas gafas, esas gafas no son tuyas, esas gafas no son tuyas, es muy grande, chocan con dos, muchachos, qué está pasando, cuéntame qué está pasando con el, con el grupo, además del party que tienen ustedes todos los fiestas de semana. Bueno, queremos darle las gracias a todas las clases graduadas que contaron con nosotros, bueno, y habrá muchas fiestas patronales, vamos a estar en Atillo, en Envieque, ahora en Agosto vamos para el Festival Puerto Rico en Jim Búfalo, muchas cosas buenas. ¿Va a seguir viajando, pa? No, y ahora, el tema que vamos a hacer es homenaje al merengue de los 80 y 90, ya ustedes verán. Con ustedes, entre amigos, vamos allá. Y tú eres la culpable, si yo estoy sufriendo, tú eres la culpable, así me estoy muriendo, porque esta amargura me está consumiendo y me está matando este sentimiento. Yo quisiera arrancarte de mi vida y borrarte para siempre de mi mente, pero sé que es imposible, perteneces a otro hombre, pero así, ajena, te quiero, ajena, te adoro, y no me importa si yo tengo que morir por ti, ajena, te quiero. La morena me contó lo que sucede, que el negro no puede, 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 se aprobaron en la sala y en el cuarto, que el negro no puede, que el negro no puede, que el negro no puede, no puede dormir, lo llevo a la sala y el negro no puede, lo llevo a acostar, que el negro no puede, pero el negro no tiene nada, que el negro no puede. El negro con la morena El negro no puede, el negro no puede No puede dormir Y para la flaca buen provecho Y dice Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Bebé se me abraza Me sabe los trucos Bebé se me abraza Me sabe los trucos Esa flotita que tengo es toda una chulería Esa flotita es toda una chulería Se pone a bailar merengue Me paga la cuenta Se pone a bailar merengue Yo tengo una flaca Que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se me pega Me pone nervioso Cuando se me pega Me pone nervioso Yo tengo una flaca que me pone down 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 Lo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se me pega me pone nervioso Cuando se me pega me pone nervioso